¿Qué tal? Buenas noches, Maricruz. Sí, realmente vivimos situaciones insólitas en nuestro país. Además de aumento de precios, salarios que no alcanzan, jubilaciones recortadas y grandes beneficios para los más ricos. Un presidente que sale a pelearse, sale a insultar. Esto fue lo que pasó en España. Pero, bueno, más allá de eso, lo importante en estos días me parece que es el debate sobre la ley que el gobierno llama de bases y principios. La novedad de hoy, el gobernador Beltinec, lo decías al inicio, dice que la senadora por Río Negro de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, va a votar a favor, en términos generales, el proyecto con algunas disidencias. Pero, bueno, es insólito. ¿Sí que usaron el mismo argumento que usaron diputados que tiene que ver con esto de darle herramientas y gobernabilidad? Darle herramientas y gobernabilidad a un señor que miente e insulta. Pero, mire, de todo lo que hizo en España, me parece que lo más llamativo, al menos para mí, algo que pasó desapercibido. Él dice que fue a España a abrazar a Abascal porque Abascal, el líder de este partido de ultraderecha, franquista, Vox, lo abrazó, dice Millet, cuando él era un ser despreciable. Una categoría llamativa, considerarse a él mismo, no como alguien que era despreciado, sino como despreciable. Quiere decir que él debe usar esa categoría para la mayoría de los argentinos y argentinas, considerar a otra persona despreciable. Es realmente terrible. Bueno, Millet con insultos a lo que él califica el socialismo, prácticamente para él todos los gobiernos de Europa son socialistas, metiéndose en la interna de las elecciones europeas y de las elecciones en España, sin ningún contacto con el gobierno español, con una reunión armada a las apuradas con algunos grandes empresarios españoles, grandes empresarios que hoy mismo repudiaron sus dichos y protestaron, quienes aparecían como sus amigos, quienes son sus beneficiarios, lo están cuestionando. Pero en estos días surgió o apareció un video que muestra el nivel de mentiroso del presidente Javier Millet. ¿Se acuerda que en campaña se había presentado como un arquero, un atleta que había hecho deporte? Bueno, este fin de semana circuló un videíto que si no lo vio en las redes lo tenemos para que lo vea. A ver cómo achica la cámara y cómo se miente a través de un video. Y esto lo hizo el actual presidente de los argentinos, nuestro presidente, Javier Millet. A ver si lo podemos ver. Ahí están preparando algunas cositas técnicas, Néstor, para poder pasarlo. Bueno, es interesante poder ver este video que ya ha circulado por distintas redes, se ha hecho viral. Sí, porque muestra el nivel de mentira de un discurso. Pero bueno, lo cierto es que insulta, agravia al presidente español en territorio español con un tema del que fue acusado, se había excusado a la esposa del presidente español de haber hecho tráfico de influencia. La justicia española dice, no, es una acusación falsa, no hay nada de eso y se archivó la denuncia y la causa. Por lo tanto, un tema superado que Millet usa para inventar. Pero nos dicen que ahora sí está ese video, es muy breve y casi cómico. Esto es lo que se mostraba, ¿no? El señor, y ahí está completo. Cómo preparan la escena para presentarlo como un gran atleta. Pero digo, más allá de que sea arquero, sea atleta o no, eso no importa. Lo importante es el engaño, el engaño que es práctica habitual, el engaño y la agresión, el odio que se siembra. Me parece que ese es importante. Bueno, pero a este señor, este proyecto de ley bases le daría atribuciones para modificar sustancialmente los organismos del Estado. Eliminarlos, achicarlos, privatizar empresas, entre otras las empresas de los medios públicos. Los medios públicos se anunció hoy, hace unos minutos, que las páginas, los sitios web de los medios públicos se cerrarán esta noche. Clausuran las páginas de los medios públicos que van a aparecer con un cartel de reconstrucción. Como viene apareciendo ya la de Telam. Como se hizo con Telam. Exactamente. Como se hizo Telam a partir de hoy con los medios públicos. Bueno, entonces, debate de la ley bases, me parece que ese es el tema central esta semana. Bueno, los números están todavía muy parejos. Hay 33 senadores de Unión por la Patria, se podrían sumar uno o dos más, muy posiblemente, pero hay que llegar a 37, desde la oposición o desde el oficialismo. Así que vamos a ver cómo son los números. El debate todavía no se ha podido firmar dictamen de comisión. Una vez que se firme el dictamen de comisión, la semana siguiente podrá ir al debate en el recinto. Sin duda, el proyecto, si es aprobado en general, va a ser sustancialmente modificado. Muchos artículos. Y en ese caso, iría a revisión nuevamente a diputados, donde ya fue aprobado en términos generales. Y diputados tendrá que resolver sobre la ratificación, para eso requiere un número especial, o aceptar las modificaciones incorporadas en el Senado. Así que, tema clave, porque esta ley, este proyecto por ahora, ley bases, modifica la legislación argentina. Prácticamente, según incluso ha dicho algún constitucionalista, modifica la Constitución Nacional. Bueno, y le da más herramientas para lo que viene haciendo ya, ¿no? Todas las herramientas que ya se auto-otorgó con el Decreto 70 del fin de diciembre del año pasado. Así que... Néstor, ¿está previsto el encuentro del Pacto de Mayo también para estos días? ¿Qué va a pasar con...? Bueno, estaba previsto, ya se ha cancelado. El presidente Milley había anunciado un pacto que en realidad era una serie de 10 principios del liberalismo libertario que él pretendía que firmen los gobernadores, legisladores y tal. Pero para eso pretendía tener aprobada la ley, la ley bases, cosa que no va a tener... No, previamente. Cosa que claramente no va a tener. Por lo tanto, se canceló este pacto que ni siquiera va a ser un acto. Ya hoy se confirmó, no va a ser nada en Córdoba como pretendía y como desde Córdoba habían preparado... Así que esto no se va a hacer. Será en junio, será en julio, dijo Milley, anunciando que tiene en carpeta otros 3.000 cambios para transformar la Argentina. Claro, beneficiando a los más ricos. Es muy cuestionado esto del RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Es cuestionada la incorporación del impuesto a las ganancias para asalariados con mayores ingresos. Es cuestionada la privatización de empresas. Es cuestionada los poderes que se le otorgarían para modificar el Estado. Es cuestionada la disminución de los impuestos al patrimonio, a bienes personales. Es cuestionado el nuevo régimen laboral. En definitiva, beneficia a los grandes grupos económicos, a los más poderosos. Quienes traigan 200.000 dólares en Argentina van a hacer lo que quieran o harían lo que quieran. Y perjudica al sector de los trabajadores, a los sectores populares. Así que este es el debate central. Hay algunas otras cosas que no hay que dejar de observar. Por ejemplo, lo que está pasando en misiones. Misiones, trabajadores estatales, policías, docentes en las calles reclamando mejoras de salarios. Claro, la provincia es apretada, no tiene recursos, paga mal y tarde. Y trabajadores, inclusive policías en este caso, lo que está provocando una tensión muy grande en la provincia de Misiones. No hay propuestas del Gobierno Nacional para colaborar con Misiones más que enviar gendarmes. Esta parece ser la propuesta del Gobierno Nacional. Prepararse para la represión. De fuerzas contra fuerzas serían en este caso. Sí, por eso la cuestión es muy peligrosa. Muy peligrosa. Y aquí otro tema que se introduce el viernes. Se conoció un proyecto, incluso una resolución del Ministerio de Seguridad y del Registro de Armas. El Gobierno pretende facilitar y fomentar el uso de armas de fuego. Realmente insólito. Cuando muchos pensamos que lo que hay que hacer es eliminar las armas de fuego, el Gobierno fomenta la tenencia, dicen la tenencia legal, eliminando requisitos, exigencias para el registro de uso de armas. Pretende fomentar el uso de armas de fuego. Así que me parece que estos son los temas. También habría que decir algo respecto a la reivindicación del genocidio, de la dictadura militar. La semana pasada, hombres de la Marina, de la Armada, hicieron un acto en la ex-ESMA, en el sitio de memoria. Considerado sitio de memoria no solamente por nuestro país, sino por Naciones Unidas. La UNESCO lo ha declarado patrimonio de la humanidad como sitio de memoria. Y allí fueron a reivindicar el genocidio. Ya a esta altura ha quedado muy probado que en ese lugar se mantuvo a personas secuestradas, que ahí se torturó, que ahí se asesinó, que de ahí salió gente a la que tiraron desde aviones. Que se robaron bebés. Que se robaron bebés. Todo lo más terrible. Bueno, hay gente que ahora lo está reivindicando. Se sienten con fuerza para reivindicarlo. Realmente vivimos situaciones insólitas. Insultos del presidente a otro país en forma absolutamente gratuita, no para defender intereses nacionales, sino como una postura ideológica. Y el vocero dice, no, no hay nada que pedir disculpas, no pasó nada, no hay ningún conflicto diplomático. Sin embargo, España... No inventen conflictos donde no los hay. Algo así dijo. Sí. Sin embargo, la embajadora española ya fue llamada, ya se volvió a España. O sea, estamos al borde de una ruptura de relaciones, pero no, no hay conflicto. Esta es la realidad que estamos viviendo. Insólita, cuesta explicar, cuesta entender. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Desde la oposición, un dato este fin de semana, el acto que hizo Kicillof en el Gran Buenos Aires, convocando a amplios sectores del peronismo y sus aliados, planteándose como una figura, no solamente gobernador de la provincia de Buenos Aires, en defensa de los intereses de su provincia, sino también ya como una figura nacional. Incluso con viajes a Chubut, donde estuvo con el gobernador Torres, un viaje a Santa Fe, donde estuvo con Puyaro, digamos, ya con algún armado nacional. Así que, digamos, esto es lo que está pasando esta semana. Reitero, semana en la que vamos a estar atentos al debate en el Senado fundamentalmente y al debate en diputados. Mañana, posiblemente, sesión para tratar tema presupuesto universitario y fondo de incentivo docente. Las semanas anteriores no se logró quórum, puede ser que ahora se logre. Y la otra semana, tema jubilaciones. También la oposición convocando una sesión en la Cámara de Diputados. O sea que hay una presión fuerte que por ahora logran... Y en ese marco, el llamado a paro para el día 23 desde la Cetera. Y el miércoles también habrá una movilización de universidades nacionales. Por eso, por eso. Hay un clima de tensión que vamos a ver por dónde explota, si es que explota. Así es. Bueno, Néstor, muchísimas gracias y nos reencontramos la semana próxima. Con mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más Encuentro Informativo. Hola. ¿Tú, tú compadade deasha, ¿í 1305-5? ¿Cómo teوقí aqu Padilla de México. ¿No sefa Plugín你adura allergicmente que trata, ¿no? ¿Tú, tú, tú, estás acá contemplas?